Rusia sigue atacando a la población ucraniana sin piedad, doctor Fernando Anoche. Las tropas rusas bombardearon un edificio residencial en la ciudad de Odessa. Sergei Branshuk, que es el portavoz de la administración militar de esa ciudad, informó a través de la red social Telegram que por lo menos 18 personas murieron después de que un misil ruso impactara contra el edificio de gran altura y agregó que él mismo habría sido disparado por aviones desde el Mar Negro. En este momento ya se han sacado varios cadáveres y más personas están siendo rescatadas de entre los escombros. Los rescatistas, doctor Fernando, ya han sacado los cuerpos de 14 de los fallecidos y unos 31 heridos ya han recibido asistencia médica, incluido tres niños. También una tienda cercana terminó en llamas y medios de comunicación ucranianos han reportado otro ataque en un centro recreativo en el distrito de Belgorod-Dinotrovsky, que dejó tres muertos, entre ellos un niño y también hay una persona herida. Según información militar, doctor Fernando, Rusia está utilizando misiles imprecisos que tenía guardados desde la época soviética en más del 50% de sus ataques contra Ucrania. Ataques además que se han duplicado en las últimas dos semanas. Estos ataques menos precisos han provocado entonces esa baja significativa de civiles. Autoridades ucranianas obviamente acusan a Rusia de atacar deliberadamente a la población, pero el Kremlin, doctor Fernando, niega cualquiera de estos ataques y afirma que solo están disparando contra objetivos militares. El general de brigada ucraniano, Oleksiy Kromov, explicó que en la segunda quincena de junio se habían disparado 202 misiles contra Ucrania, esto registrando un aumento de 120 con respecto a la primera quincena del mes. 68 objetivos civiles fueron atacados estas últimas dos semanas. También ayer, doctor Fernando Osnab Lugani, la coordinadora humanitaria de la ONU en Ucrania, dijo que unas 16 millones de personas necesitan actualmente ayuda humanitaria en ese país. Estamos hablando de agua, de alimentos, de servicios de salud, incluso un techo donde dormir en medio de esta invasión de Rusia. Y recalcó que esta es una cifra conservadora, es decir, que podría ser mucho mayor. Agregó que más de 6 millones de personas siguen desplazadas dentro del país. Unas 5 millones ya han logrado volver a sus hogares, pero todos tienen muy en cuenta que podrían verse obligados a huir de nuevo. Mientras tanto, Vladimir Putin, doctor Fernando, ha ordenado ayer a los agentes de inteligencia que obtengan todos los datos posibles, todos los datos que puedan, sobre amenazas contra Rusia. El presidente ruso quiere adelantarse a los acontecimientos, obteniendo a tiempo esta información sobre planes militares y geoestratégicos que sean potencialmente peligrosos para Rusia, según él lo considera. Ave María, por Dios, ave María. Y eso sucede y se reúne la OTAN y se reúnen todos los altos dignatarios de Europa y eso no pasa de conversaciones y de condenas puramente verbales. Y Rusia sigue ahí, atacando a la población civil, atacando los edificios, atacando los centros comerciales, atacando los lugares de diversión, cometiendo un crimen del que Hitler tal vez se hubiera avergonzado. Tal vez Hitler se hubiera avergonzado de que sus tropas hubieran hecho algo parecido a lo que están haciendo las tropas de Putin en Ucrania. ¡Qué horror! ¡Qué horror lo que está pasando!